Oye mi niña, quiero llenarte de alegría los bolsillos Que si tú sales a la pista yo te sigo Que quiero darle movimiento a mi cadera, vamos a bailar Oye mi niña, que tengo ganas de cantarte el aloe Rompe la pista yo quiero bailar contigo Que salgan chifas de coloreteros para el saber no pasar Oye mi niña, quiero bañarme yo en la playa de tu ombligo Y recorreste los lunares escondidos Quiero yo hacer de los inviernos primavera, llévame a bailar Ah, 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 ah Y oye hermanos que ya llega la patraca Quedan a bailar Quedan a bailar Como, como me gusta Llevan a bailar Llevan a bailar Tu movimiento sexual Llevan a bailar Como, como, como me gusta Llevan a bailar Ay, 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 ay Llevan a bailar Llevan a bailar Como, como me gusta Llevan a bailar Tu movimiento sexual